¿Usted sí sabe quién fue el primer comisariado? Ese fue. Sí, ese fue. Sí, ese fue. Ese fue. Después... ¿Cómo se llamó él? Abraham Tapia. Abraham Tapia. Ahí sí nos hacía el otro apellido. Bueno. De allí, nosotros, cuando yo estuve, hablamos con don Silvio. Le dijimos, mire don Silvio, ¿Qué le parece a usted? Y nos enseña a usted la tumba de su abuelo. Queremos hacerle un homenaje también. También que se haga. No solamente Emiliano Zapata, también él. No dio lugar. No, se pudo. Dijo, no, dice, pues la verdad, no tengo tiempo. Bueno, se quedó así. Ok. Pero después que yo tengo en mente y que recuerdo fue el comisariado el difunto Claudio Martínez por dos ocasiones. Y yo creo que yo me acuerdo de la segunda. De allí, fue el difunto Alfonso Martínez, el difunto Guadalupe Rojas, el difunto Aureliano Mendoza, el difunto Estabelino Martínez, Florencio Avilés Tapia. Y de allí, pues creo que ya los que nos invitaron ahora a esta reunión. Sí, algunos que no vinieron también. Sí, sí, sí. Yo estuve de comisariado de Hipólito Martínez dos periodos. Exactamente. Dos periodos. De Hipólito Martínez se formó la colonia Novo Surizón. Sí, exactamente. Porque yo me consta porque allí el pinado me hizo de Moverto Rojas fue el secretario de Hipólito Martínez. Y tío Nicolás Martínez Rojas fue tesorero. Por eso cuando yo quedé de comisariado decía tío Nico ya voy de tesorero tres comisariados. Salud. Primero el de Hipólito Martínez luego el de Lenquio Avilés y ahora aquí contigo pues ya creo que ya no ya bastó. Ya es justo, ¿no? Ya hay que descansar, decía. Sí. Me cambio yo porque ya no puedo. Efectivamente. Aproximadamente ¿cuántos comisariados han pasado desde el primero? No, pues es difícil. Pero un más o menos, ¿no? Hay una historia en la oficina de Guilado. ¿Oh, sí está? ¿Cómo que le vamos a pedir a Radio López? ¿Cómo viene la historia de Abraham Tapia para acá? No vaya a suceder lo que viene sucediendo en el comité de agua potable. El comité de agua potable viene la historia desde 1960 cuando se hizo la red de recursos hidráulicos. En 1970 se hizo la de San Unidad de La Palma y en 1980 se hizo la de Sabino La Nueva. Y ahora según comentan los que han estado últimamente que estuvo Guillermo Guillermo ¿Puerto dónde? Ya se fue a dormir. Dice que revisaron los papeles nada más hay papeles de 1970 para acá en todo lo demás. ¿Ya se perdió? Esos papeles dicen que los encontró ya que estaban pudridos pero dicen que los agarraron y le echaron lumbre y eso no venía de ser. ¿Se habían aguardado? Sí. ¿A cómo estaban? Ya no se distinguía bien yo no sabía quién fue el presidente. se hiciera aquí el homenaje. Sí. El finado Floral estuvo él se les fue a dejar. Sí, sí, sí. Son cosas bien importantes. Se les fue a dejar ofrenda y de ahí ya se quedó la hora que se hace aquí. Como por ejemplo Es bien y es bueno como dijo don Luis Cuatero que esos papeles se archiven se aguarden porque en una aclaración tienes con que comprobar. Por ejemplo yo escuché un comentario tocante elegido eso yo no estaba aquí pues vuelvo y repito que dicen que cuando los del Chipini ¿Sí? Los del Chipini o quiénes fueron los que los que según decían que estaba avanzando Galeana entonces dicen que se paró el difunto ah porque también fue el comisariado don Emilio Tapia Emilio Tapia sí pero dicen que él aguardaba un documento de ese deslinde que hubo quién sabe en qué tiempo entonces allá les dijeron dice si nos traes el documento cuando estuvo de comisariado Patricio cuando estuvo de comisariado Patricio yo estuve también ahí integrando el comité y entonces fue cuando se empezó que se empezó que se iba a medir elegido que se empezaron a llamar los pueblos para que firmaran las conformidades de cuando vino el famoso programa de Procampo de Inegi de Inegi ah ok cuando entró Inegi porque sí en ese tiempo también llegó el programa o Procede ¿cómo se llamaba? Inegi Procede fue lo mismo lo mismo que empezaron entonces empezaron a citar todos los pueblos vecinos para que firmaran la conformidad de que se iba a medir elegido de Galeana y cuando se citó el chipini entonces subimos nosotros pero como dijimos nosotros éramos chamacos en aquel entonces en aquel entonces yo apenas tenía como un año que un día entré a ser gigantario y luego me nombraron para formar parte del comité formar parte del comité entonces fui secretario del consejo de vigilancia y subimos que se llamó el chipini allí en el cerro ese del garambullo que dicen de siembran los tapias pero cuando llegamos allí pues había demasiada gente del chipini y nosotros más que solamente íbamos cuatro personas nomás iba el comisariado iba yo y el consejo de vigilancia y no me acuerdo cuatro fuimos con tanta gente y nos empezaron pues a a decir y ellos llevaron un licenciado y llevaron su plano pero pues nosotros también llevamos el plano pero pues nosotros no sabemos leer el plano pero ya decían que del mogote ese del del burro no el cerro ese del garambullo decían que su línea era directa a la mesa del montenegro donde está el lindero del montenegro derecho hecho eso todo ese tramo para allá era de ellos y pues se aferraron y nosotros pues no podíamos defendernos porque pues no sabíamos no sabíamos pues nosotros no reconocíamos allí como estaba elegido entonces pues no llegamos a ningún acuerdo y nos vinimos y llamamos asamblea y ya quedamos en que fuera pues la gente para que nos respaldaran porque si no los iban a quitar los chupinecos pero pues la gente dijo que sí pero a la hora no llegaron y cuando volvimos a regresar pues solamente fuimos como otros cinco y entonces no me acuerdo quien de un un señor ya grande nos dijo dice vayan donde está Milio dice porque Milio fue comisariado cuando pelearon allí dice porque ya hubo un tiempo que lo pelearon bueno y entonces que me voy con don patricio a ver a don Emilio y ya nos dijo tío Milio porque nosotros queríamos que fuera pero dices que yo ya no puedo ir dice yo ya no puedo andar dice ya no puedo hasta ni hablar ya no puedo bien dice entonces sale sobrando que yo vaya dice y se los voy a dar dice para que con ese documento ustedes dice se amparen y nosotros siempre insistimos que fuera y ya dijo dice pues miren dice voy a platicar con mis hijos y vienen mañana a saber pero si vamos dice me van a llevar en mi burrito dice pero me van a llevar con calma y nos vamos temprano si pues le digo si usted dice que va a la hora que usted diga a esa hora nosotros venemos y lo llevamos y ya el otro día fuimos a saber y si le dieron permiso a los hijos lo llevamos nos fuimos a las 4 de la mañana porque lo llevamos al paso del burrito que no y si fue fue pero antes él nos dio el documento decía dice miren dice yo voy a hablar allá dice pero dice pues tú dice como secretario dice del consejo dice le vas a dar letura al papel bueno ya nos explicó como estaba dice que cuando él fue comisariado que lo estuvieron peleando él los llamó los de Guadalupe Chipini los llamó a Galeana les puso tres citatorios pero no se presentaron y el plano de Galeana si marca hasta allá marca hasta allá y entonces cuando ya llevamos el papel pues ya se le dio lectura y pues ahí fue donde se calmaron los de Guadalupe porque ya no ya no pudieron hacer nada porque en primera el plano si está marcando hasta allá y el documento que tenía él decía que primero en posesión primero en derecho porque elegí el plano de Galeana es más antigüedad del Guadalupe el Chipini entonces primero en posesión primero en derecho decía el documento nomás que pues a veces no pensamos y no se nos ocurrió sacarle una copia al documento porque como vinimos y se lo volvimos a entregar lo volvieron a entregar ahí si se lo volvimos a entregar a don Emilio porque como él lo tenía y él no los prestó si deberían haberle sacado una copia y guardarlo en la comisaría lo volvimos a entregar pero pues no se nos ocurrió sacarle una copia y así fue como se calmaron ahí los y luego aquí en la subida donde la parcela que fue de los Orianos allí también ven que allí hay unos linderos que esos linderos tampoco no los puso Galeana los puso el Chipini las calaveras las calaveras las calaveras y no los pusieron en el carril sino estaban metidos hacia el ejido de Galeana y también esos allí en ese periodo de que patricio fuimos a que los nos acumbaran pues para el centro porque estaban metidos por acá y allí también hubo problemas entre o sea que allí ya fue al revés porque allí nosotros nos llamamos para que se alinearan los linderos y subió Chipini y subió Calaveras y ya allí ah no perdón no fue Chipini fue Noria y Calaveras Noria si porque la Noria está de este lado Noria y Calaveras y al final de cuentas nosotros nos llamamos para sacar a los linderos y al final de cuentas Calaveras y la Noria se pelearon por esos linderos porque decía que los linderos estaban para adentro del ejido de la Noria pero si los si los alinearon ah bueno esos linderos sí se alinearon bueno pues señores con eso terminamos lo de don ya por último este eso es lo que lo que hicimos nosotros lo que nosotros pudimos hacer todo con respeto y sinceridad de acuerdo con la asamblea